¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Me encontré otro juego random que nadie conoce y seguramente nadie quiera ver, así que lo voy a subir. No sé muy bien de qué es, güey. Pero vamos a darle. Vamos a darle a la chingada. Huevo fácil, larva medio, capullo. ¿Cómo? El español. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me has dicho, chaval? Capullo. Vamos a hacer larva, men. Yo sí me identifico como una larva. Este juego se juega mejor en la oscuridad, con auriculares y brillo en la pantalla del máximo. No, güey, me da miedo. Este juego tiene efectos de luz interminentes que pueden no ser adecuados para personas con epilepsia. Güey, yo si soy... yo alguna vez llegué a tener un ataque de epilepsia así y... La neta, no es fuera de pedo si llegué a tener afuera de Mount Lake la noche de no sé qué. Ok, ya me he perdido. Casa de los Jokel, afuera de Mount Lake. Y ese güey se le está jalando, ok. Se nos manifiesta algo en la ventana, banda. Y yo me la sigo jalando. Ah, maldito sea, había un fantasma. Me la tenía que jalar. Ok, y hay un fantasma ahí en la dehesa. Inga, hasta tu madre, pa. Me está vibrando el celular bien chingón. Villinity. Como antro, güey. Aléjate, déjame solo. Ayuda. Se llama Cameron, banda. Ah, él lo estaba abrazando, ¿eh? Lo estaba... solo fue una pesadilla. Ok, ok, ok. Ok, el cama... no quiero salir de la cama, pero de verdad que tengo que hacer pis. Ok, me estoy miando, pa. No estoy miando, como en la vida real. Para moverte, toque y desliza. Espérate, pa. Quiero checar algo. Ok, si andamos al 100. Pensé que no tenía puesto bien el brillo, pero sí está. Tutorial para interactuar, ¿qué? Banda, no sé qué pasó. Uy, no sé qué pasó, güey. Ayúdenme. A ver. Ok, así, así, hacia acá. Ay, para interactuar hay que deslizar para así, Fion. Fion, Fion. Y a ver, así, Fion, Fion. Ok, ok. ¿Cómo me voy a mover, padre? ¿Te puedes parar, por favor, pendejo? Es que ¿por qué va gatas el mierder, banda? ¿Y esto qué es? Cameron. Salud, no sé qué. Guía. Te quedaste atascado. Pulsa aquí. Cerrar. Ok, banda. No lo entiendo muy bien. Para esto es hacia acá. Porque el güey va a gatas, men. En cuate. En che puerco. Ya está practicando su posicionamiento, banda. Este güey es fan de Kunera. Dice. ¿Cuál es mi posición favorita? Es en cuate. Yo siempre lo he dicho, banda. Mi posición favorita es jungla. Ahora vamos hacia acá. No hay nothing. Entonces yo supongo que nos metemos a la puerta, ¿no? Abre por la puerta, padrino. Abre por... ¿Cómo se juega esto, pa? ¿Y esto qué es, men? Ah, con esto me paraba, puñetas. Mira. ¿Ah, sí? Bueno, agáchate. O sea, ir a güey yo arrastrándome como pendeje. Ok. ¿Y se lo dejo apretado? Es que ahorita, ¿cómo hizo para...? A ver, a ver. Mira, esto se puede abrir. No mames, había un perro en... Deja de ladrar. Dije a mi padre que te dejé en el bosque. No quiero que descubran que estás aquí. No mames, este cabrón metió un perro en el... Hijo de tu fruta, Mouser, men. Este puerco metió un perro en el hueco. Ah, es fácil agacharlo, pa. Ok, entiendo. Esto es para empujar a algo, men. Esto es para empujar a algo. Este, bueno. Sacamos al milaneso del de este. ¿Qué? Ni modo. Abrimos la puerta, pa. Yo creo que... Y nos metemos, ¿no? Perfecto. Tutorial para leer las últimas conversaciones. Ok. Esto... Deja de... Ah, bueno. Eh. ¿Esto es la escuela o qué? Ni que fuera... Deja de seguirme, pinche milaneso. Te voy a hacer taco. Mira, y aquí es el baño. Madre, padre, ¿me escuchan? Cameron, no hay respuesta. No me responden. Tengo que dejar de hacer ruido o van a golpearme de nuevo. Entonces, ¿pa' qué les tocas, puñetas? El vato... Ay. No tengo que hacer ruido. Va y les toca la puerta. Hola, buenos días, Aguasanturini. A ver. Abrimos esta, pa. Aguasanturini. No mames, el milaneso se prendió. ¿Qué pasa, Billy? ¿Viste algo? Los perros ven cosas, güey. Los perros tienen superpoderes y así ven gente encuerada todo el tiempo. Qué envidia, pa. De ver hombres así de 40 años encuer... A ver. Güey, el perro está bien horrible, men, velo. Está como que bien apuchurrado, así. Espantoso, amenaza. ¿Estás bien, ca? Yo creo que le quedan dos horas de vida, man. De ánimo, dije. Sí va a tocar vendérselo al chino, pa. Ok. A su ramos, men. A ver. ¡Ay, pendijo! Ok. ¿Viste eso, Billy? ¡Billy! Cómete esa chingadera. Había una fantasma posesión ahí a infernal. ¿Billy para? Ok. Ahí va el Billy, güey. Bien valiente. Dice el Billy. Tranquilo, yo me lo vergueo. Y así no. Vaya el que le... Ir a la cocina. Seguir a Billy, perro. Pus y el Billy se va a agarrar a machetazos con el diablo allá afuera. Tenemos que ir a apoyarlo. Vamos, pa. Vamos. Vamos, Billy, no. Esta es la historia de cómo Cameron se agarró machetazos con el diablo. Ok. Se nos peló Billy. Para empujar un objeto. Ajá. Ok. Está bien. ¿Pero qué objeto voy a empujar, padrino? ¿Qué objeto? Ah, es este, ¿no? ¿Es este, pa? ¿Es este? Simón. Es este. Lo toco. Creo que puedo empujar este objeto. ¿Pero para qué, güey? O sea, ¿para qué lo quieres empujar, padrino? Este. A ver. Ah, pero tengo que ponerme aquí, ¿no? Ok. Y lo empujo. Empújalo, puñeta. A ver. ¿Cuí? Empujen. Perro, empujo para atrás, men. ¿Pero para dónde lo empujo, men? ¿O qué? Ah, para la... Es aquí, banda. Es aquí, es aquí. ¿Cuí? Nos trepamos. Eh, perro. Yo tengo un IQ de tres, men. Así como el rifle. De tres también. Para abrir inventario. Ok. Ahora tenemos una llave, men. No sé para qué es la verdad. ¿Será para la puerta? Ok. Esta puerta... Eh... Perfecto, banda. Para esto es la llave, pa. Ajá. Aquí, perro. Me vibró, men. Me vibró el celular, men. Creo que aquí va a explotar algo así, haciendo la explotación. Men, ¿a dónde diablos fuiste, Billy? Afuera de Mud Lake. No debería salir cuando ya está oscuro, pero tengo que encontrar a Billy. Se está agarrando machetazo con el diablo. Oigan, qué bonito está, men. Ve nomás esta ambientación. Ve nomás esta... Ajá. Quiero ser... Ve nomás toda esta belleza, pa. Vamos hacia acá. Campos de maíz afuera. Nos van a abducir, men. En el pinche maíz siempre te abducen, pa. Siempre, siempre te abducen, viejo. No hay de otra, pa. O te abducen. No hay gente haciendo el zapsa así en el maíz, men. Nunca hay pajas para aquí. Inga, tu madre. ¿Vieron esta cosota que está acá, men? Oh, me puedo ir agachado. Perfecto. Queen, queen, queen. No, no, memes. ¿Quién dijo mí? Ok. No me gustan los espantapájaros. El espantapájaros. Tú a mí tampoco me gustas, puñetas. Ay, no manches. Vámonos a la... Virginity. Vámonos a la burger. Virginity. Cada 23 años, él despierta para comer. Inga. Y el billy se le pone, güey. Así como que... Ay, no. No me hagas nada, por favor, señores espantapollos. No me... Ven, chapa. Está vibrando un chingo. El billy cómo se pone, güey. Ay, no, señores espantapájaros. No, estoy atorado. Help me. Señor espantapájaros. Así. Ay, no, señores espantapájaros. Help me, help me. Help me. I'm stepbrother. No, va, man. Ok, ya, perdón. Este, ¿dónde está el billy, man? Yo creo que al billy ya lo hicieron taco. Este pozo es demasiado profundo. No puedes saltarlo. ¿Cuál puso, güey? Ah, ya lo vi. Aquí hay una tabla, padrino. Creo que puedo empujar este objeto. Ok, tenemos que empujar esto para que caiga la tabla. Ahí está, ya cayó, banda. ¡Suéltanme! Vámonos. Soy un genio, banda de alto y cu. Al chile ni había visto el arbusto, todo ciego. ¿Qué? Abrimos. Vamos a buscar al perro, man. ¡Billy! No manches. Aquí hay un... Es el juguete favorito de Billy. Muñeca. El billy, man. Le gustan las muñecas. Nos salió heterosensual. A ver. Escucho... Escucho que viene el cabrón, banda. Venga, está tu madre y nos vemos, padrino. ¡Suéltame! No, mamen, banda. Güey. Pero yo pensé que iba a ver... O sea, ¿qué tenía que hacer ahí, men? Ok. Estamos aquí. Año. Pero por acá no puedo volver, ¿o sí? Porque por ahorita no me dejo volver, pa. Entonces, agarramos esto. El juguete favorito de Billy, ¿ok? Nos agachamos aquí. Agáchate, pendejo. Ahí está. Aquí me quedo, pa. ¡Ay, no! Señores pantapájaros. Este brother helmet. Ay, atorado. Ojo. Era todo puñetas, pa todo puñetas. Ay, no, no veo. No veo al niño rubio que está atrás de ese piche del tronco que está bien chiquito, pa. No veo al niño. What the fuck? Adiós, mamá. Adiós, mamá huevo. Perfecto, banda. Hemos evadido al diablo. Al rato lo macheteamos. Escucho a alguien respirar en este tronco. ¿Cómo me está respirando el tronco? Dice. Entrar al tronco. Sí, güey. Allí está Billy a fuerzas. O una víbora venenosa que nos va a comer. Lo que sea. La vida es un riesgo. Inga, hasta tu madre. Güey. Pero, ¿cómo? No cabes, carnal. O sea, ese güey no cabe en un tronco. Escucho a alguien respirar en ese tronco. Hmm. Yo creo que ahora ya no está, güey. Porque si antes fue, ahora ya... No, no. Todo fue. El vato que ve... El vato que veía la película dos veces, ¿no? Para ver si acababa diferente, güey. Yo creo que ahora va a tener otro final la peli, güey. Hay que volverla a poner. Sale, pues. Entonces ahí no entramos, pa. Joder. ¿Quién no diría que era mala idea meterse en el tronco? Seguir adelante. ¿Ok? Ni modo, pa. Ese no es mi camino, ninja, para hacer jugar. Mira, güey, pulillas. Ay, vamos a jugar, güey. Como ves, Ponji y Patricio, ¿no? A ver. Ah, no, esas eran medusas. Ok. Aquí hay como que maíz, man. Y lo puedo empujar, ¿eh? Pero, ¿de qué me sirve empujar todo ese pinche maíz? Ah, atrás del maíz hay cosas, viejo. Inga, satú. Ok. Lo tengo. ¿Cómo se hacía? No. Creo que, pues, sí, sí. Ya sé que puedes empujarlo, pa. Ahí está. Vale. Fion. Ahí no había nada. Oigan, banda, pues que este simulador de cumplir el sueño americano. ¿Qué pedo? A ver. Güey, güey, güey. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos trajo la... Ok. Otro tronco, pa. David. Hay un desagüe. Güey. Ok. Inga, tu madre, güey. Jugadores de Free Fire captados en cámara. Me está vibrando, pa. Me está. No mames. Me está desafiando la rata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le hago? Inga, hasta tu madre, güey. Me está agarrando el fundillo. En chinga, Billy. En chinga, Billy. Te está agarrando el fundillo, pa. Córrele, vi. Valió madre, pa. Valió madre. Lo tocó. Mi inocencia. Qué perro me tocó ese güey. Ok, ok. Yo pensé que teníamos que huir de la rata. Vámonos en chinga, vámonos en chinga, vámonos en chinga, vámonos en chinga. Quita esa señora, rata. Nos van a coger a los dos. Vámonos en chinga, viejo. Que ahí viene el puerco ese estúpido. Ok. En chinga, banda, no veo nada, eh. No veo ni mousers. Rata, quítate. Vamos a jugar Free Fire. Córrele, perro, córrele, perro, que ahí viene. Le veo los tentáculos, banda. Yo vi eso en un anime, güey. No acababa bien. Corre, 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 corre. Viene en chinga, pa. Viene en chinga, viene en chinga, viene en chinga, viene en chinga, viene en chinga. Se le peló Baltasar, pendeja. Ahí está, pa. Pelado. ¿Dónde? Ámonos a la ruta. Cuí, 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 cuí. En chinga, padrino. En chinga, en chinga. Inga, sa tu madre. En chinga. Ah, una cubeta. ¿Cómo que una cubeta, güey? Una cubeta. Ah, bueno, capota bien. Sí. Ah, y una cubeta. ¿A dónde vas, puñeta? Ay, quiere ir atrás de él. ¿Dónde vas, puñetas? Lo iba a desafiar, man. Ok. Allí arriba hay una cubeta, pa. ¿Qué estoy haciendo afuera? En el campo solo de noche. Pues estamos buscando al perro, puñetas. Billy, ¿dónde estás? Tengo miedo. Ay, ¿cómo ven ese güey, banda? Nada más tiene miedo porque hay un pinche monstruo gigante que nos quiere picar el fundillo. No salió, no salió hot, eh. ¿Y cómo lo ven, banda, teniendo miedo por algo así tan sencillo y simple? Por favor. ¿Pero cómo se llega a esa cubeta, güey? Ah, allá afuera en la calle va alguien con corredas, güey. Agua. Cierro, pariente. Y así las chingadas, ¿no? Ok, banda, vamos a dejarlo. Oye, qué pinche tractor tan chingón, banda. ¿Qué marca será? ¿Ira? Se ve bien, mamalón. Sampa. Está muy chingón el tractor. Este juego pinta muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo pausa? ¡Sáquenme de aquí! ¿Cómo pausa este juego? Ok, esa es la cubeta. Ah, perro, le puedo hacer zoom. ¿Esto qué es, man? Guía, configuración, salir. ¿Estás seguro de que quieres continuar? A ver, espérate. Menú principal. Yo creo que si le doy a menú... Sí. Si le doy a menú... Irá, güey, qué bonito está. Si le doy a menú principal, puedo guardar. No, yo creo que sí. Ahí nos vemos, banda. Bye, chao, chao. Este juego sí me gusta, güey. Sí promete, ¿eh? Se ve bueno. Por fin, güey. Llevo tanto tiempo buscando un juego que se vea bueno, men. Este se ve muy bien. Ahí nos vemos, bye, chao, chao.